Ahí, ahí, diómetro, diómetro, ahí, cojo ahí, cojo ahí Para qué me hace llorar que no ves como te quiero Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar A no saber de mí que este pan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti se vivirá Ahora, ahora el reto mío, el reto mío, el reto mío No vale ese solo tema, ese solo tema 400 pesos Yo quiero que me diga un maeño si no lo vale Vamos a recibir el pueblo ahora El pueblo quiere hablar con Dios El pueblo quiere hablar con Dios La gente está loca para hablar con Dios Yo lo tengo desesperado de la gente Buenas Que habla el pueblo De nada Dime Ese es el mejor dicho por Rosalito El maeño El maeño Sí Dios ¿Qué tú le quieres decir a Dios? Que siga así todo el tiempo Que mientras la vida tengas el mejor Ok, que sigue el pueblo Yo quisiera que te llame un amigo tuyo Eso sí, 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 vamos a ver A ver si aparece un amigo No, yo creo que yo voy a durar mucho Porque el agua de mao Tiene una cosa Y yo me crié con el agua de mao Que jala, que jala, que jala Sí, sí Buenas Hello Hello Dígame Aquí está Dios me des Mira, eso no es dinero Para este grupo Tan hermoso Que va a tocar mañana aquí No, yo creo que yo voy a durar mucho